El otro grupo que estaba aquí, el mayoritario, le dijo, hey no, dejen de desear, y empezaron a reencher ellos dos. Después, ese grupo que convirtió al pequeño grupo este, se devolvió, diciendo a los primeros, por favor, dejen pasar por aquí, para que los retiremos. No, no se puede pasar por aquí. Y ahí, la que no. No se puede pasar por aquí, ni tirar la locomoción. Y por eso respondió al resto. Si de la nada apareció el guano, empezó a tirar agua, y toda la gente corriendo para acá. ¿Por qué? Mira, escúchame esto, yo el martes pasado estaba fuera de la facultad de Derecho de la Cato y la gente que se iba, el resto que se acumuló y se tiraron sin problemas. Ahí estaba yo, por loco, al lado, la batucada de toda el agua, la gente, las minas, era bonito ver que las minas bailaban a feste. Había sido una barrera Paco, de 20 Paco, y las minas bailando, ya le hacían bulla y todo el agua. Porque después había mucha gente, ellos pararon, que se hizo eso, pacífico. Nadie tirando piedra a nadie, a nadie. Y después, nada más cerca, toda la marcha que era en las minas están teniendo. ¿Qué haces tú? Es una importancia de mierda, vos. Es una importancia de mierda. Es una importancia de mierda. No, 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 no. A veces lo que están diciendo, no pasamos nada. Mira, mira, es bastante enojado, esto sería top para allá. Toda la marcha, todo el niño, el niño, no la ha hecho ir a top para allá porque era el pelo caminado unilateralmente. Eso está claro, si eso está claro. Gracias a qué pecado, a que estaban guiando las horas en la calle, a que después de las marchas estaban guiando la calada, después de eso ellos dijeron, ah, hueón, estamos metiendo plata en los paraderos culiados que nos contaron. Fue solamente por eso. Fue porque la gente, la población empezó a escuchar las demandas y se vieron a la marcha, empezaron a salir más a las calles y las tomas continuaron. Ya, hueón, las tomas, hueón, las tomas, es la misma, las tomas, la misma, hueón, con tu tuda, tuve, tuve por arriba, ya, las tomas, las están catalogando el mismo tema, la gente cuando escucha dice, ah, toma, hueón, son unos terroristas de mierda que se tomaron en el coloquio, no. Así mismo está viéndolo la gente, hueón, tú vas ahí para cuando tú vas y le preguntás a esa fuga culiado, hueón, piensas la misma, hueón. Es un puto, es un puto, es un puto, los hueones ven putas, estos hueones no están haciendo cagar el país. Hay que moverse, hueón, hay que hacer algo. Si tú no les metís presión, hueón, si tú no les metís presión, ellos no van a actuar. ¿Pero acaso tú no has visto toda la gente que se está moviendo? Todas las personas dicen, yo apoyo el movimiento, esto es lo que están buscando los estudiantes, pero no apoyo la violencia que están mirando. Exacto. Los acerolados son un medio de protesta nacional, y lo único que ustedes entiendan que hay formas, hay formas de empezarse. Ellos deciden tirar piedra, porque, 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 no, eso, eso está mal. Yo defiendo tirarle piedra a los pocos, porque a mí me gusta tirarle piedra a los pocos, porque yo estoy picado con los hueones, ¿cachai? Es una hueá que a mí me da rabia eso, eso de antes que te contaba, que yo estaba al frente de los hueones, y que me hagan eso, yo después veo a un hueón al frente y digo, que me hagan eso de nuevo lo mismo, compadre, tengo que actuar, padre, maldad. Tengo que actuar. Me gusta ir a las casas, y estoy quemando las casas de todo el mundo. Pero fue lo mismo, porque yo no le hago nada, ni un mal a nadie más, por cachai. Mira, piensa lúgicamente. No hay que hacerle. Ya, lo entiendo, está ahí enrabiado. Solo lo agarré con los pocos. Ya, perfecto. Pero Juan, ¿váis a lograr algo tirándole piedra? Juan, a piedra hay un guanaco. Le vaya a hacer algo, lo vaya a romper, lo vaya a detener. Solo lo vamos a lograr, que se den más fondos para los pacos. Absolutamente. Lo único que van a hacer, es que van a tener que gastar más plata, para que compren lacrimógenas, más huevas para la tele. Más guanaco, más huevas. Nos estamos yendo a pérdida. Nos estamos yendo a pérdida. Está bien. No tiene lógica. Te entiendo que este enojado perfecto, no es con la gente perfecta, con los pacos ya. Pero Juan, por favor, intentemos hacer la máxima ganancia. No ganamos nada. Pero mira, puede ser, puede ser. Tu postura, muy bien, muy bien, muy bien. Pero a mí a lo mejor me voy a hacer sentar cabeza, porque soy un guan, con más estudio, con más cultura. Hay otra gente que no la tiene, perro, que tú no le ha de llegar así. Te entiendo. Hay muchos guan, que tú no vayas a poder hacer eso. Y ahí tú tienes que decir, Juan, ya, hazlo, y si ese guan tiene que ser preso, que se haya preso, porque el que pague por lo que hizo. Pero yo, eso es lo que hago yo. Si el guan quiere tirar piedra, tira, tira, porque así expresate tú. No entiendo, pero no encuentro que no ha ganado nada. Si está claro, está claro. Yo, a mí a lo mejor no podía hacer tres razones. Ya, por eso te digo, yo también, crecí en un bar de mierda, luego toda la guan. Pero he salido para arriba, estoy estudiando, y me siento yo, valorable por esa guan. De acuerdo, pero bueno, no ganamos nada. Si está bien, si está claro. Fíjate que, yo creo que, hay dos cosas. Primero, hay un sentimiento como intrínseco de violencia, que está súper arraigado, las clases sociales más vulnerables. Eso es una realidad. Hay como un descontento social, que de una u otra forma, se expresa en los jóvenes, y que, tratan como de, de sacarlo a la luz bajo ciertas situaciones. Eso es un punto. Ahora, hay otra cosa que genera la violencia, y, es la violencia, en sí mismo. Fíjate que, y no necesariamente es una acción. Fíjate que, la figura del carabinero, en sí, es violenta. Y hace que, la gente se genere como, ese sentimiento de, de que, está reprimido, y, responden a esa violencia, con más violencia. Entonces, hay como varias cosas ahí. Ahora bien. ¿Cómo tratar de evitar esta violencia? Bueno, eh, primero, eh, primero, solucionando un problema social, que es una cuestión mucho más de fondo, mucho más profunda, de mucho más tiempo, y más a largo plazo. Y, eh, segundo, el problema puntual de la violencia, que se genera en las convocatorias, es simplemente teniendo como, una buena estrategia de, de marcha, y, que, no haya represión de parte, de los organismos institucionales. De hecho, hoy día se vio que, en todo este sector, había muy poco carabinero, prácticamente no hubo, y, eh, se dio, eh, la marcha, siguió su curso, prácticamente de forma normal.